Vamos otra vez al municipio de Ciénega de Flores, le informamos cuando comenzó este telediario que las autoridades localizaron el cuerpo de dos jóvenes, los cuerpos de dos jóvenes en una brecha de la carretera Salinas Victoria, en el kilómetro 4, pero es muy cerca del lugar donde ayer reportamos también el hallazgo de un hombre sin vida. Adelante Paco Zúñiga. Muy buenas tardes, tan cerca como estaba aproximadamente 20 o 30 metros de distancia de donde ayer se encontró su cuerpo, en este caso es una pareja, dos jóvenes, hombre y mujer de entre 20 a 25 años de edad. Ellos estaban en la brecha que corre aledaña a la carretera Salinas Victoria a Ciénega de Flores, aproximadamente a la altura del kilómetro 4, que es la entrada al rancho Santa Marta. Ahí en ese lugar, algunos conductores que pasaron temprano, apenas con las primeras luces del día, vieron los dos cuerpos, un hombre de entre 20 y 25 años de edad que vestía playera y pantalón en color negro y unos tenis blancos, relativamente nuevos, se veían con dos franjas, una en color verde fosforescente y otra en color negro. Ella llevaba una gorra negra también, estaba boca arriba con una mano, la mano derecha sobre el estómago, como si tuviera una herida en ese lugar. En cambio, la mujer, también muy delgada, de 20 a 25 años de edad quizá, estaba recostada sobre su costado izquierdo y vestía un pants en color gris y una blusa celeste. Ella estaba recostada, no se le había el rostro, tenía pelo largo, negro y amatado con una cola de caballo. Ninguno de los dos estaba maniatado y de acuerdo a las evidencias que se encontraron en el lugar, pues seguramente fueron asesinados en ese mismo sitio. Se encontraron cinco casquillos de bala percutidos, dos de arma corta y dos de tres de arma larga, lo cual supone que los primeros que mencionamos, los dos de arma corta, quizá fueron utilizados para darles el tiro de gracia ahí en ese mismo lugar. Y recordamos que ayer a estas, bueno, también se reportó el cuerpo de un hombre que estaba simplemente a 20, 30 metros de ese lugar. Los investigadores, pues, están buscando hallar alguna relación entre estos dos casos, dado que se tiraron, pues, ambos cuerpos, el primero, bueno, lo tiraron ahí, a estos los asesinaron en el lugar, pero también podría tener relación con el crimen que mencionamos hace algunos minutos, también aquí en Telediario, que fue encontrado en la colonia Valle del Norte. En fin, una serie de asesinatos que están ocurriendo en aquel municipio y estos dos se unen a la lista que ya va siendo bastante larga de homicidios cometidos en ese lugar.